¡Vámonos! 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 Ahí está, vecino Vamos con la caiba, en la caiba De la caiba, amor de lona Te cuidan, aunque te pica Esta nota me la cola En la caiba, en la caiba De la caiba, amor de lona Te cuidan, aunque te pica Esta nota me la cola Y bailate, bailate Y así se baila El pecho entero Y así se baila 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 Ya se cansaron Y arriba los de Jalisco Y arriba la América Arriba las chivas Arriba las de Guerrero La máquina Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y así se baila Mira como baila Y así se 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 baila Yo quiero bailar, quiero gustar Con este ritmo que se está escuchando ya Yo quiero ver, quiero mirar A todos los que están sentados vamos a bailar Muevanse para abajo, muevanse para arriba Muevanse para abajo, muevanse para arriba Y todas meneando, meneando La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera La cadera Y donde se las mujeres y donde se las mujer Si donde se laice, si donde se laice Que levante la mano, que levante la mano Que levante la mano Y tired up and al right And while épate... Más de para arriba, y toda peñando, peñando La quesera, 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 la quesera La quesera Y... Muevelo, muevelo, muevelo Y... Y... ¡Sabor! Hoy nomás Algo al estilo Y el reloj Hoy nomás Y el reloj Hasta el amigo Roberto es bueno para bailar Compadre Y compadre Frank Es bueno para gozar Bailar A favor Vámonos Vámonos Hoy nomás Al estilo Guerrero Compadre Chau 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 ¿Qué? Chau 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 Conjuntos marazul Es que va a colgar y son Toda la gente dice que el conjunto se perdió Conjuntos marazul Es que va a colgar y son Toda la gente dice que el conjunto se perdió Estás perdido Está con luz, está tocando el conjunto mar azul Está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 por eso yo no me canto Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un alegre soltero Que no me quedo de nada Porque agarro lo que quiero Solterito, así me quedaré yo Soy un alegre soltero Que no me quedo de nada Porque agarro lo que quiero Solterito, así me quedaré yo A aquel que ya está casado Pasar la vida muy dura Pasar la vida muy dura En cambio, inspirado Y muy lleno de aventura No, 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 por eso yo no me canto Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 por eso yo no me canto Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Dice! Y un saludo Al camarón de Foco Mañana estarán en YouTube Y ahí quedaré yo Dice Rompela compadre, rompela Rompela compadre, rompela Gracias.